Muy buena victoria de River en este debut oficial de Martín de Michelis como DT del Millonario. Un equipo muy flexible en cuanto a lo que es el dibujo y la estructura de juego, con futbolistas que se van adaptando a diferentes lugares, de acuerdo a la posición geográfica dentro de la cancha y también a su función. Y en ese aspecto se puede decir que River se va tranquilo y contento, de Santiago del Estero. Es cierto que se sabía de antemano la diferencia entre un equipo y el otro por el peso de los nombres, la jerarquía en favor de River respecto a su adversario de hoy. Pero como siempre ocurre en el fútbol, esto hay que demostrarlo dentro de la cancha. Y River lo hizo muy bien justificando este 2-0, para el cual trabajó y construyó realmente muy bien. El primer gol llegó en el cierre del primer tiempo, cerca de los 44 minutos. Nacho Fernández culminaba una acción que lo tenía él prácticamente como iniciador de la misma. En realidad la jugada había iniciado con dos toques previos, pero cuando llega a Nacho Fernández es cuando realmente empieza el ataque. Nacho abriendo y profundizando para casco y terminando Nacho una vez que recibe el pase de vuelta. También la intervención de Pablo Solari deteniendo la pelota y tocándosela a su compañero que venía de frente. Previo a eso, Nacho Fernández ya había demostrado que es la persona, el jugador que maneja los hilos dentro de este River. Que tiene esa condición para hacerlo, el jugador que asume esa responsabilidad. Y el que en la práctica lo sigue desempeñando realmente muy bien. Central Córdoba nunca encontró la marca para impedirle esto a Nacho Fernández. Más allá de que en el primer tiempo River había llegado más al arco con dos tiros de Nacho Fernández. Algún cabezazo que se iba cerca del colombiano Boja. Un disparo de paradela. A pesar de eso Central Córdoba había tenido un par de oportunidades para meter el 1 a 0 parcial. Pero la imprecisión o algunos centímetros lejanos a los palos. Tras los remates del esforzado Castelli y de uno de los nuevos, Gamba. Le impidieron en ese momento al ferroviario cuando el partido aún no tenía goles. Y algún mínimo margen de paridad el hecho de haberse puesto en ventaja. La justicia llegó en el cierre del primer tiempo como había comentado antes. En el complemento Madelon movió el equipo. Hizo algunas variantes no solo en el plano nominal sino también en lo posicional. Salió el pibe Ciccolini y entró Farioli. Rius ya estaba jugando más de mediocampista que de extremo. Quedaban Gamba y Castelli como los dos hombres de punta. Ya más adelante terminaron incorporándose también Mauro Pitón y el Pulguita Rodríguez. Y ya más cerca del cierre Navas y Jordán. Pero más allá de eso River ya había logrado, tras un par de amenazas en cuanto a las llegadas, concretar el 2-0. Con una buena acción colectiva otra vez que lo tuvo a Borja pivoteando. A Nacho encontrándolo nuevamente en el pase. A Milton Casco que en este caso no apareció abierto sino por un carril interno. Y Milton en lugar de rematar al arco siguió abriendo la pelota para que Pablo Solari, si jugando recostado por la izquierda, abriendo el pie y dándole con la cara interna, pudiera ubicar la pelota en el ángulo superior izquierdo inalcanzable para Marcos Ledesma. Para que de este modo River, después de superar algunas zozobras, más que nada por la intención de Central Córdoba que por el juego en sí mismo del ferroviario. Y también River después de haber advertido con algunas llegadas claras, River pudiera llegar a ese 2-0. Hablaba al inicio de la flexibilidad de este River para acostumbrarse a jugar con diferentes jugadores en distintos lugares y también, no digo modificando enteramente, pero sí agregándole responsabilidad a sus funciones. Solari y Paradela fueron los que se movieron por las bandas, los laterales pasando siempre al ataque, especialmente Casco. Enzo Pérez, como siempre, fue el punto de equilibrio. Aliendro, el mixto, porque ayudaba a Enzo en la recuperación, pero también pasaba el ataque por sorpresa, colaborando en la construcción y hasta atreviéndose a llegar. Como por ejemplo en el segundo tiempo, con un cabezazo que se estrelló en el palo. Y el colombiano Borja, que si bien anoche no tuvo gol, pero sí colaboró en muchas jugadas de las acciones ofensivas de River. En algunas, de manera activa, tocando el balón. En otras, generando espacios, ¿no? Porque atraía marcas para que pudieran llegar libres sus compañeros. Casi que no tuvo trabajo el arquero Armani. Muy poco para Maidana y Mamana, los centrales. Y lo dicho, ¿no? Nacho Fernández, que termina siendo el más lúcido en esta noche River platense en Santiago del Estero. Del otro lado, el equipo de Leonardo Carol Madelon, con muchísimas caras nuevas. Ocho de sus refuerzos hoy fueron titulares. No fue un mal partido, aunque River lo superó con claridad. Pero claro, tenemos que poner todo sobre la mesa. Los nombres, el tiempo de trabajo, la diferencia de jerarquía y, naturalmente, la condición de favorito que tenía River. Que, como decía, en el juego y en el resultado, pudo confirmar muy bien esta victoria por dos goles. Que se volverá a Buenos Aires con esta victoria en el debut después de muchísimo tiempo en torneos locales. La última vez había sido en 2017, cuando contra Temperley, que ganó River con gol de Scocco.